hola chicas hola chicos cómo andan todo bien bueno nuevamente acá con una actividad de música ya llegando casi al final del año vamos a hacer una actividad sencilla en este caso por el día de la tradición vamos a tocar una chacarera que se llama chacarera del quirquincho yo le voy a tocar un fragmentito acá en la guitarra sobre todo para que para saludarlos y para que escuchen esta guitarra que nos ha acompañado allá en las aulas también tengo acá mi compañero el bombo que ya lo vamos a ver en el próximo vídeo donde les voy a indicar cómo seguir esta actividad bueno empezamos con esta chacarera también les voy a dejar el link de esta canción para que escuchen la canción entera y el vídeo es muy lindo eran tiempos muy remotos y el quirquincho era pelado un destino para el monte peligroso y acorriado sin carcasa y sin defensa algo tenía que hacer cuando el bicho pasa frío se tiene que abastecer un poncho de sucia lana y un telar de palos viejos vamos amigos quirquincho no abandones su pellejo chacarera del quirquincho del destino y el trabajo punto punto paso a paso y el camino se hace atajo bueno en el próximo vídeo les voy a indicar qué vamos a hacer con esta chacarera espero que la hayan disfrutado y 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